Entre lágrimas y aplausos fue recibido en su hogar este habitante de Chinandega, el cual es uno de los testimonios de recuperación del coronavirus del Hospital España. Otro testimonio de salud es el de Carla Wembes, de 54 años, quien es dada de alta después de luchar contra el COVID-19 y sale victoriosa dándole gracias a Dios y al Sistema de Salud Pública de Nicaragua. Por haberme recuperado de esta enfermedad mala, señor. También estoy muy agradecida con la atención del doctor Castillo, de todos los médicos, las enfermeras, los que limpian, señor, porque ellos han puesto de su parte para que nosotros estuviéramos en condiciones humanas. En las redes sociales también circula otro testimonio. Se trata de José Mendoza García, recuperado de COVID-19 también de la ciudad de Granada, tras siete días de hospitalización. Estoy muy agradecido con Dios primeramente, porque pude salir con vida de aquí en el hospital San. Y gracias a él, utilizó a los doctores que se aportaron súper. También desde el Hospital Regional Santiago de Ginotepe, circulan estas imágenes que captan el momento en que Rodolfo Navarrete, de 55 años y originario de Diriamba, está siendo egresado del centro donde era tratado por coronavirus. La onda y gloria del señor Jesucristo me siento sano y con ayuda de todos ustedes, bendecido por todo lo que han hecho conmigo. Está bien. ¿Cómo fue la atención aquí en el hospital? Excelente, excelente. No hay que pedirle más. Se ponen a la altura, hacen lo que está a su alcance y eso es lo que nosotros nos llevamos con el corazón. Jimmy Altamirano, Crónica TN8